Y yo aquí, jenéme, no he reído, como me cansa por yo, no se escuche la verdad, no le pegue a mi negra, y como dice, no le pegue a la negra, no le pegue a la negra, oye men, no le pegue a la negra, no le pegue a la negra. No le pegue a la negra, 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 no le pegue a la negra. No le peguen las leyes No le peguen las leyes No le peguen Suéltala Para que se despierta No le peguen las leyes 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 Y nos ayúden un galán. ¡Si nadie sabe que nos ayúden sus ingredientes! ¡Sempreme a otro ver! ¡Pero querés a quera! ¡Hele, flamence, ampe, que nos dejo esto! WOOOOO!!! Ahí, ¡me da! WOOOOOO!!! No nada, esto. ¿WOOOOO!!! Ahí! Está grabando, está grabando 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 Gracias por ver el video